En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Y le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, Yo les aseguro que en ninguna israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Dentro de este tiempo del Adviento, pues vemos como el Señor se acerca, así como con el oficial romano que le dice, voy a curarlo. ¿Qué le vamos a decir nosotros? Fíjate las palabras tan bonitas de aquel oficial que sabía, aunque siendo romano no tenía el Dios judío, tenía fe en Cristo. Y entonces le dice, Señor, pues tengo en cama paralítico a mi siervo, como que la llevaba muy bien con aquel servidor y le duele verlo enfermo. Y luego le habla de la autoridad que él tiene con su siervo, con sus soldados, como diciendo, Señor, tú también tienes poder o autoridad sobre la enfermedad. Entonces, que creamos esto en la autoridad del Señor sobre nuestros males para decirle que se vaya. Pero, preparemos nuestro corazón. También nosotros con este Adviento diciendo, Señor, no soy digno de que vengas, pero te voy a preparar mi casa, te voy a preparar mi corazón, así como lo decimos en la misa. De hecho, estas palabras están tomadas del Evangelio y puestas en la Santa Misa antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra, ¿qué cosas no hará? No solo la palabra, sino también la Eucaristía. Así que, preparemos la llegada del Señor, disponiendo nuestro corazón con esa humildad. Señor, no soy digno. Limpia mi corazón. Y que le pidamos a la Santísima Virgen, ella que preparó aquel pesebre para que naciera el niño Jesús, que prepare nuestro corazón para recibir también nosotros a Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.